Antes de preguntarnos qué sucede con la isla abandonada, tenemos que conocer su historia. La isla Sorna también llamada Sitio B, es una isla volcánica ubicada a 207 millas al oeste de Costa Rica. Es la isla más grande y central del archipiélago de Muertes, la isla más grande del archipiélago de Muertes, tiene un área de aproximadamente de 113,96 kilómetros cuadrados. Desde 1982, Isla Sorna ha sido alquilada al gobierno de Costa Rica por Ingen. Donde se clonaron diversos tipos de vida prehistórica, con fines de ser exhibidos en Jurassic Park. En 1993 los animales desextintos vagaban libremente por toda Isla Sorna después del huracán Clarissa, estableciendo territorios y una ecología única en la isla. Cuatro años después, en 1997 ocurrieron las expediciones a la isla y posteriormente el incidente de San Diego, donde todo el mundo se enteró de la existencia de los dinosaurios. Luego de eso Jamón trabajó con los gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica para crear la ley de guardia genética, que estableció protecciones legales para los animales desextintos y prohibió la investigación genética adicional. Jamón terminó falleciendo a fines de 1997. Al año siguiente, Masrani Global Corporation compró Ingen. A los 100 días de que Ingen fuera adquirida por Masrani Global, convirtiéndose en una de sus subsidiarias, la actividad se reanudó en Isla Sorna en violación directa de la ley de guardia genética. Donde se crearon al Spinosaurus, Ceratosaurus, Anquilosaurus, Ceratosaurus y algunos Velociraptors. En 1999, Isla Sorna fue abandonada nuevamente por el temor de Ingen de que sus actividades ilegales fueran descubiertas. Los animales, que habían sido criados y sujetos a un crecimiento acelerado, fueron devueltos a la naturaleza para unirse a las criaturas que ya vivían allí. En abril de 2002, Masrani Global Corporation logró recuperar Isla Nublar como estaba planeado. Algunos de los dinosaurios, incluidos todos los Brachiosaurus y Triceratops supervivientes, fueron reubicados nuevamente en Isla Sorna. Masrani Global tomó medidas para salvar a los animales, reuniéndolos y transportándolos a Isla Nublar. Esto comenzó en enero de 2004. Para cuando el nuevo parque de Masrani Global, Jurassic World, abrió sus puertas el 30 de mayo de 2005, Isla Sorna estaba completamente desprovista de dinosaurios, dejando a toda la población animal desextinta en Isla Nublar, según Masrani Global, aunque, también se dice que muchos dinosaurios de Sornas fueron trasladados al valle de Biosin, y que otros podrían haber sido robados por Mantacorp. De esa fecha en adelante se presume que la isla se encuentra vacía, y es ahí donde entra mi duda, si la isla se encuentra deshabitada porque no se la utilizó como lugar para alojar a los dinosaurios que hoy se encuentran libres por el mundo. Es obvio que no podrían albergar a todos, pero podrían integrar a la isla a los animales que sean recapturados de los mercados negros. Esto para no saturar el ecosistema del valle de Biosin, sabiendo que Sorna es mucho más grande y con todos los conocimientos paleontológicos, los científicos podrían analizar la isla y realizar una repoblación de la misma. Otra posibilidad es que la isla la haya pertenecido a Biosin, o al menos los dinosaurios que habitaron allí. Sabemos que Ramsey menciona que los dinosaurios venían del sitio B, y lo dijo con total tranquilidad, dándonos a entender que lo hicieron de manera ilegal. Con esta información podríamos pensar que al descubrirse el plan de Doxon con las langostas la isla Sorna pasó a ser propiedad del gobierno de Costa Rica, y podrían utilizarla como santuario para albergar a algunas especies, o realizar investigaciones. Como podemos ver, la saga de Jurassic World dejó muchas dudas sin responder. Eso nos podría dar esperanzas de tener más contenido de la saga, y esperemos que en este se resuelva la duda de que pasó con el sitio B.